Pérez que cambia, suelta para Valera, Varela que va tocando de nuevo para Pérez, el chino recoba en escena, otra vez Varela, maga Varela, marca el sultanzuco, lateral para Uruguay. El chino recibe con libertad, recoba de taquito, Varela va, propone Uruguay, viene el centro, oh, Calero, alcanza a aparecer, vuelve insistir Uruguay, que por ahora se hace una tromba, viene el chino, oh, remate abajo. Se pierde la posibilidad para Uruguay. Cuatro minutos muy buenos, interesantes, de Uruguay ante Colombia, agobiando justamente en la salida, ya no vemos aquella selección cafetera tan cómoda en la mitad de la cancha. Recoba que había metido un buen taco, que había servido para la asistencia de Valera antes del centro y después tiene que sacudir de derecha, hubiera preferido obviamente golpearla con la izquierda, pero la situación lo obligó a tener que pegarle con la pierna menos hábil. Se acomoda mejor ahora Uruguay en la cancha. Son 15 minutos.